Querido diario, hoy se ha liado una buena. Mi madre y mi tía Luna se han peleado y creo que ha sido por mi culpa. Bueno, yo en realidad no hice nada. O sí. Mami, tenemos que ir a ver un vestido para la fiesta del instituto. ¿Perdona? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Te recuerdo qué notas trajiste? Pero hermanita, fueron unas notas flojitas, pero no suspendió ninguna. Tú, Luna, no te metas en esto, ¿quieres? Está siendo muy injusta, hermanita. No dejarla ir a la fiesta no va a cambiar nada. Además, ella prometió subir esas notas y yo confío en ella. Pues cuando cumpla con su obligación tendrá su paraíso. Y aquí se termina la conversación. Luna Junior, a tu habitación. Y tú, hermanita, ya te vale. En vez de estar de mi lado, te pones del lado de tu sobrina. Te agradecería que no te metas en nuestras vidas. No te preocupes, Sara. No apareceré por aquí para no molestar. Pero vamos, sigues siendo injusta. Ya sabes dónde está la puerta. Cierra el salid. Pues claro que me voy. Hay que ver, queridos Forever. Decidme si mi hermana está siendo injusta o no con mi sobrina. Mandadme vuestros likes para que recapacite. Suscribiros dando a la campanita y ya de paso compartir estas aventuras. Espero que esto se arregle de la mejor manera. Madre mía, el portazo que ha dado a mi tía Luna. Se ha oído en el polo norte. Querido diario, no estoy segura de lo que acaba de pasar, pero creo que mi tía y mi madre se han retirado la palabra. Nunca las había visto así y ni siquiera sé si esto se podrá arreglar. Santo cielo, lo de mi hermana es de juzgado de guardia. Hay que ver cómo se ha puesto conmigo por darle mi apoyo a mi sobrina. Pero tú para qué te metes en cosas de hija y madre. Deja a las que se apañen con sus cosas. Pero si yo veo que están haciendo algo injusto, tendré que dar mi opinión, que digo yo. Por favor, doña Antonia, ¿puede decirle a mi hermana que deje ya de hablar del tema que me levanta dolor de cabeza? Por favor, doña Antonia, dígale a usted a mi hermanita que yo hablaré de lo que me parezca. Está bien, doña Antonia. Dígale entonces que será mejor que no nos crucemos. Así no nos molestaremos. Pues, doña Antonia, diga a Sara que perfecto. Nada de cruzarnos. Luna, hija, que tu hermana ya se ha ido. Pues cuando la vea se lo repite. Y que yo fuese una grabadora, re leñe. ¡Qué fastidio con estas hermanas! ¿Qué pasa, doña Antonia? La veo un poco contraída. Solo un poco. Estoy flipando con estas hermanas. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que han discutido y no se hablan. Y mejor que no estés en medio porque te toman como portavoz. Y te aseguro que es una locura. ¿Que las hermanas Forever no se hablan? No puede ser. Me está usted tomando el pelo. Yo me voy, que por ahí vienen y no quiero más numeritos. ¿Qué pasa, chicas? ¿Hay crisis familiar? Os veo tensas. Oye, Rita. ¿Le puedes decir a mi hermana que se guarde sus consejos? Que no los necesito para nada. Pero si ya te está oyendo. ¿Por qué voy a decírselo yo? Rita, amiga. Tú que tienes más cabeza, ¿puedes decirle a mi hermana que mi sobrina es de mi sangre y por lo tanto tengo derecho a opinar sobre ella? Vale, chicas. Creo que doña Antonia llevaba razón. Apañaros vosotras. ¿Se os ha ido la chaveta? Parecéis dos locas sin control. Querido diario, esto cada vez se está haciendo más montaña y no sé cómo pararlo. Mamá dice que no me meta en cosas de mayores y mi tita me ha llamado para comprarme ella el vestido. ¿No te parece que esto es de locos? A veces los mayores parecen niños, chicos. Dime, tita. ¿Estás bien, mi sobrina preferida? Yo estoy bien, tita Luna, pero no sé qué ha pasado con mami contigo. Eso pregúntaselo a tu madre. Yo solo quiero saber cuándo te viene bien para irnos a comprar el vestido que necesitas para la fiesta. Pero, tita, mami se va a enfadar si se entera que voy a la fiesta sin su permiso. Lo primero, el vestido. De aquí a la fiesta ya se le habrá pasado a tu madre el berrinche. Pues no sé. Déjame que vea qué día tengo libre, ¿vale? Llámame para planear el día. De acuerdo, te llamaré. ¿Estás estudiando? Sí, mami. Te prometí que subiría la nota y quiero que sepas que antes de la fiesta haremos los exámenes para subir dichas notas. Muy bien. Entonces, cuando vea las nuevas notas, hablaremos de la fiesta. ¿Pero por qué os habéis enfadado tanto la tita y tú? No era necesario este revuelo. No me gusta esta situación. Me pone triste. Luna Junior, te aconsejo que no te metas en las cosas de mayores, ¿de acuerdo? De acuerdo, mami. Voy a seguir estudiando. Así que, querido diario, estoy en una encrucijada. No sé si irá escondidas con mi tita por el vestido. Estudiar mucho para subir la nota y poder ir a la fiesta del instituto y aquí no ha pasado nada. Pero, por otro lado, si se entera mi madre de que mi tita me ha comprado el vestido sin saberlo ella, aunque saque buenas notas, me castigará por esconderla a los hechos. Menudo marrón que tengo. ¿Qué haces, Tata? A ver, Renacuajo, ¿cuántas veces te he dicho que en esta habitación se llama a la puerta? Mami dice que esta habitación está dentro de su casa, con lo cual es una habitación más a la que podemos entrar sin llamar. De eso nada, Renacuajo. Eso te lo acabas de inventar. ¿Me estás llamando mentiroso? Oye, hermanito, no quiero discutir contigo de esto nunca más. Nunca jamás quiero discutir contigo. Somos hermanos y los hermanos se quieren y se respetan. Y ni siquiera cuando seamos mayores y no tengamos la misma opinión sobre una cosa, nunca, nunca nos dejaremos de hablar. ¿Vale? ¿A ti qué es lo que te ha dado? Se llama hermanismo. Te quiero, pero llama a la puerta, ¿quieres? Vale, lo haré. Prometido. Señor, llevaba usted razón, doña Antonia. Esto es una casa de locos. Venga ya, Rita. A mí no me metas en el saco, que esta situación la tienen las hermanas Forever. Ellas solitas están montando todo el espectáculo. ¿Pero no deberíamos de hacer algo? No sé, hablar con ellas, por ejemplo, para que recapaciten. Y luego yo soy la descerebrada. En estos momentos, Rita, está claro que te han quitado el título. Pues yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Yo que tú no me metía en el asunto. Luego ellas lo arreglan y tú te quedas en la cuerda floja seguro. Pero es que las dos son amigas nuestras y de haber un buen ambiente, ahora se mastica el mal rollo. ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo va todo? Por aquí todo bien. ¿Y tú, sobrina? ¿Cómo llevas esta situación? Por eso he venido. Estoy triste. Oh, mi nieta preferida. No te apures. Verás como esto se queda en un mal día. No lo creo, abo Antonia. La tita Luna me ha llamado para comprar el vestido sin que mi madre lo sepa. Y mi madre, hasta que no traiga las nuevas notas, no da su brazo a torcer. Así que decidme qué hago. Esto se les está yendo de las manos. Ve, doña Antonia, como sí que tenemos algo que hacer. Está bien, creo que lleva razón, Rita. Es el momento de actuar. Vayamos nosotras fuera del hotel. Que se queden solas. Así no tendrán más remedio que dirigirse la palabra. Ellas solitas tienen que arreglar esta tontería tan grande. Perfecto, vayamos a la pastelería a comernos unos donuts y un cafecito. Yo tengo que ir a estudiar, pero me parece una gran idea eso de dejarlas solas frente a frente. Pues venga, chicas. ¿A qué estamos esperando? Dejemos el hotel vacío y que se encuentren frente a frente. No tendrán más remedio que hablarse. Los donuts y el café los paga usted, doña Antonia. No te lo crees tú, ni jarta de mirinda, querida Rita. Así que, querido diario, así está el panorama. La verdad que hace poco que empecé a escribirte, pero como aquí pasan tantas cosas, ya me faltan pocas hojas para terminarte. Cuando acabe contigo empezaré con otro, porque mi vida es una montaña rusa. Ya te contaré cómo termina todo esto. Doña Antonia, ¿dónde está? Es que en este hotel no trabaja nadie. Rita, ¿dónde te has metido? Tienes que venir a ayudarme. Creo que no hay nadie más en el hotel que nosotras. ¿Qué nos han dejado solas con todo lo que tenemos que hacer? Ya las vale. Y encima nosotras no nos hablamos. Será porque tú no quieras. Además, ya lo estamos haciendo. Pues hablemos solo de trabajo y ya está. Mira que eres cabezona, hermanita. Te pareces a mamá. Tú eres tan cabezona como yo. Yo suelo entrar en razones, cosa que tú no haces. Vale. Tu hija necesita un vestido y lo sabes. Cuando traiga las nuevas notas. Tú sabes que las notas las subirá. Un tropezón lo tiene cualquiera. Y Luna Junior es de buenas notas. Hay que ser un poco comprensiva. Está bien, hermanita. Me rindo. Creo que llevas razón. ¿Has dicho que llevo razón? ¿Lo dices en serio? Sí, no quiero estar peleada contigo. Te echo de menos. Oh, mi hermanita pequeña. Yo también te echo de menos. ¿Entonces hacemos las paces? Pues claro. Pero hay que ir a por ese vestido cuanto antes. Yo creo que debería de ser de color rosa. No empieces. Que lo elija Luna Junior. Nosotras solo la acompañaremos. Vaya. Parece que ha habido consenso. ¿Alguien quiere unos donuts? Querido diario. Menos mal que todo se arregló. Mami y la tita Luna hicieron las paces. Fuimos a comprarme mi vestido. Que por cierto es maravilloso. Y hoy por fin voy de fiesta. Ah, las notas las subí a una media de 9,5. No hay nada como estudiar duro y que la recompensa sea mayor. Cuando vuelva de la fiesta ya te contaré cómo ha ido todo. ¿Qué haces, Tata? Ah, pero ¿cuándo vas a aprender a llamar a la puerta? Voy a tener que poner un cerrojo como el del castillo de las Junior para que no entres en mi habitación. Solo venía a decirte que estás muy guapa. Y que me alegro de que vayas a la fiesta y te lo pases muy bien. Perdona, Renacuajo. Gracias por tus deseos. Eres un hermanito genial. Te quiero. Yo también te quiero. ¿Puedo ver qué es lo que escribiste en ese libro? ¡No! Ni se te ocurra. Esto es muy, pero que muy privado. El contenido de este diario solo lo pueden saber los Forever. ¿Entendido? Vale, entendido. No leer diario. Uff. ¿Vosotros Forever? ¿Creéis que no lo leerá? Mejor lo guardo bajo llave. Y si Ismael ya sabe leer. Larga vida a la imaginación y larga vida a los videojuegos. Ya sabéis, amigos, no estéis ni un minuto sin hablaros con vuestros hermanos. Corazones para todos los niños de la República Dominicana. ¡Os amo! ¡Os amo!